La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Por estar acá, por su tiempo, por su talento, por muchas cosas más En verdad lo que queremos mis colaboradores y colaboradoras conmigo Es compartir una mirada que creo que puede ser estimulante para ustedes Pero también puede ser estratégica Cuando uno tiene que impulsar cambios lo que tiene que saber al final del día es cuál es la meta A dónde quieres llegar y sobre todo, qué etapas intermedias debes alcanzar La perseverancia de la que hablaba Daniel hace un momento exige de subescalones Pasos intermedios para lograr algo No es sólo resistir, sino es saber qué ruta seguir Es encontrar las rutas óptimas con situaciones cambiantes y complejas Todas ustedes y todos ustedes están acá porque son en algún sentido las y los mejores para este subsistema Y por lo tanto lo que se puede hacer a partir de ustedes es lo que el subsistema podrá hacer Por lo tanto nuestra responsabilidad es compartida Lo que yo haré es simplemente mostrar qué veo yo, qué vemos nosotros Y poder construir con ustedes rutas estratégicas No será una charla técnica desde el punto de vista de contenidos matemáticos Sino será una charla estratégica Por lo tanto aún los colegas de áreas diversas me parece que podrán En la mejor de sus disposiciones disfrutar de esta charla Y dirán como muchas veces dicen Aunque no me gustan las matemáticas me gustó esta charla Ojalá que sea así hacia el final El nombre que pusimos a esto fue el de matemática educativa Retos para un cambio posible ¿Por qué le quise llamar así? Cuando uno escucha los datos dramáticos de tragedia digamos Quién alcanza, quién no alcanza, qué me falta, cuánto me falta A veces da la impresión de que no es posible lograr el cambio Y es aquí donde ustedes tienen que poner en juego esto que es socioemocional, socio afectivo Que es que sí podemos Lo que tenemos que encontrar es una ruta posible El talento no es algo que venga genéticamente dado Sino es algo que se desarrolla Por lo tanto, lo que tenemos que construir son estrategias Entonces, retos para un cambio posible es Intentar demostrar que sí podemos lograr Y eso no se puede lograr sin ustedes Y sin nosotros Si vamos a ser parte de un mismo equipo Esa es la idea de la charla Y lo primero que quiero ubicar Es que Un gremio Como decía hace un momento en la plática De su maestro Hernández Franco Tiene una cierta epistemología Cree Que es lo importante Y como eso que es importante Debe ser construido Por ejemplo El debate sobre si química o física O biología Por ejemplo Se puede plantear en términos académicos De qué manera es mejor Acercarse al universo Desde los astros Pasar por el cuerpo Y terminar en los átomos Y cuál es la mejor manera Para que el joven Entre en contacto Con la naturaleza Es el espacio El primer punto Es mi cuerpo Donde yo vivo O es lo que ocurre a nivel Atómico Subatómico O al revés Debo empezar por lo subatómico Porque es lo que constituye Bueno pues Eso exige de una epistemología Claramente es cierto Lo que decía el maestro Daniel Que también aquí Las luchas de fuerzas Juegan un papel Es decir Que gremio tiene más fuerza Porque eso significa empleo Etcétera Pero también hay epistemología detrás Es decir ¿Cómo entiendo el mundo? ¿Cuál es la mejor manera De entender el mundo? Esa idea En matemáticas Se resolvió Hace mucho tiempo Pero Se resolvió mal En matemáticas No nos planteamos El problema De si empiezo por el universo Y termino por el mundo atómico Si nos ponemos el problema De que la matemática Se presenta Mediante un análisis regresivo En tanto que es Deducción lógica O inferencia válida Decimos ¿Hacia dónde deben llegar? Por ejemplo Si va a ser un ingeniero Si va a ser un técnico Si va a ser un Un administrador Si va a ser un abogado Si va a ser un científico ¿Qué va a ser al final? Yo digo Bueno Las series de Fourier Las tiene que conocer Entonces hago un análisis regresivo Y digo Para conocer las series de Fourier Tiene que conocer Integrales Tiene que conocer series Tiene que conocer funciones Tiene que conocer convergencia Y me voy De regreso Haciendo un análisis Regresivo Y digo Debe empezar Por el número real Y la epistemología De los matemáticos Nos dice Es correcto Pero eso tiene un problema Y es el problema Que ustedes viven El pensamiento humano No utiliza Ese análisis regresivo El pensamiento humano Empieza a aprender A partir de las manos Y yo no podría tomar Con mis manos La noción de convergencia De una serie De Fourier Pero entonces El programa de estudios No me sirve del todo Por más tecnología Que le meten Tengo que pensar Una nueva forma De lograr Que el otro aprenda No que yo enseñe Yo enseñar es fácil Uso análisis regresivo Empiezo por lo primero Y termino por lo último Pero el aprendizaje Los procesos Del pensamiento humano Para hacerse De una idea complicada Por ejemplo La noción de infinito La noción de azar La noción de convergencia La noción de cantidad La noción de variable La noción de proporción Que son de las nociones Más profundas Del pensamiento humano No puedo seguir El análisis regresivo Entonces ¿Cómo opera El pensamiento humano? Pues eso es lo que hace Un campo de referencia Que se llama Matemática educativa Descubrir cuál es Esa nueva organización Del saber Y buscamos Que eso llegue al aula Empezamos por la acción Por la actividad Cosas con las manos Muy concretas ¿Por qué? Porque sólo así Vamos a lograr Que en el nivel Dos, tres y cuatro Esté la mayoría De los estudiantes Si no creo esto Que dije No lo voy a lograr nunca Si utilizo En los exámenes Las pruebas estandarizadas Dos conocimientos clásicos Siempre va a ser Muy grande El nivel uno Lo podrán reducir Pero nunca Lo podrán desaparecer Porque La forma en la que Está organizada La matemática En la escuela Es digamos Distinta Como piensa la gente Entonces tenemos Que encontrar El justo medio Ese es el reto O sea Tengo que lograr Democratizar El aprendizaje La escuela Pública Logra Democratizar El acceso Si todo mundo Tiene acceso Pero una vez Que entran Nadie se hace Responsable De casal Garantizar Si garantizar La democratización Del aprendizaje Es garantizar Que el que egresa Sabe pensar Matemáticamente Ese es el reto No que yo enseñe El reto es que El que egrese Sepa pensar Matemáticamente Que si ve un análisis De proporciones En el mundo real Lo puede interpretar Que las gráficas Electorales Que siempre son Tendenciosas Las pueda leer Se dé cuenta Que las pendientes No son las mismas En las dos gráficas Las escalas No son las mismas Es decir Que piense Matemáticamente Significa Que tiene una manera Nueva De ver el mundo Y la ciencia Y la tecnología Requieren De esa forma De pensar Bueno Pues eso lo queremos Y para eso No bastaría Solo que aprendan Sino tienen que Disfrutar Lo que aprenden En un seminario Que vi en Cuba Ellos tienen niveles De competencias Y de desempeño En logro Muchísimos más altos Que los mexicanos Vi un curso ahí En una universidad Y un profesor Me dijo Nosotros ya logramos eso Pero no logramos Que la gran mayoría Les guste Lo que estudian Fíjense que fuerte Bueno Pues si la ciencia Es como La ciencia Y específicamente La matemática Es parte de la cultura Pues debe ser tan bella Como la música O como la pintura ¿Por qué no les gusta? Pues no les gusta Porque la matemática Se usa para Seleccionar estudiantes Es el criterio De exclusión Le dejamos Un mal rol Si hiciéramos La prueba Planea Sobre la base De qué tantas Cuartetos Que sabes O qué partituras Que saben Lo que odiarían Es la música Pero nos odian Por esa prueba Es decir El sistema De reproducción Lo que hace Es garantizar Que la matemática En tanto que es neutra Es justa Los datos Que está mostrando El análisis fino Que hicieron En COSDAC Ahora Muestra que no es cierto Que se va por sesgos Tiene sesgos De género Tiene sesgos De región Tiene sesgos De plantel Tiene sesgos Se habló aquí De capital cultural Que es una variable Muy difícil De cambiar A no ser Que tenga sistemas Educativos Que aíslen Al joven Y al resto De lectores Que si los hay En el mundo China es uno Y vean Cuando aquí Competimos En las olimpiadas En matemáticas O en ciencias Con cien alumnos Allá compiten Con ocho millones ¿Por qué? Porque puede entender Al niño Estudiando solamente Que el niño le ayuda A su mamá A trabajar Bueno Para lograr eso Hemos tenido Que teorizar La práctica Es decir Los académicos Lo que hacen No es teoría Per se Sino tienen que teorizar Para saber Qué deben Qué pieza deben Moverse Para arreglar El sistema Y lo que hemos Encontrado Es que hay cuatro elementos Que sería fundamental Tomar en cuenta En este momento Me voy a referir A uno La racionalidad Contextualizada Tenemos que lograr Que el mensaje Que se vive En la escuela Esté mucho más cercano Al contexto Del que aprende Y por eso Proyectos Como el de Aula Inversa Sirven Justamente Porque contextualiza Nosotros proponemos Una cosa alternativa Que fue generada Desde la investigación Que se llama Aula Extendida Es un concepto Un poco diferente Pero los dos Tienen algo en común Asumir La racionalidad Contextualizada No solo La racionalidad Inferencial Que es la que se vive En la escuela Es un cambio Muy delicado Ustedes comprenden Una vez que se aplica Esta prueba Planea Al principio Yo tuve Las mismas dudas Que Daniel Decía Y dije Ya la regaron Porque perdimos De historia Yo no sabía Hasta que Daniel Me lo explicó Hace tiempo Que si conservaron La historia Yo pensé Que era una pérdida Porque es fundamental La evaluación En mi punto de vista Personal No es el mejor instrumento Para definir La condición laboral De alguien Porque eso se mide En la práctica real Es ahí Yo en verdad Cuando voy al médico Lo que quiero Es que me cure No que tenga Un certificado De alguien Y voy Con el que sé Que cura ¿Y cómo sé Que cura? Porque curó A mi tío Porque mi compadre O sea Sé Esa práctica Es la que ustedes En el gremio Conocen Al parecer El gran problema Entiendo yo Es que se desequilibró Demasiado el tema Ya era demasiado Descontrol Vean Muchos que En verdad No hacían lo que debían Eso también es cierto Soy consciente de ello Y conozco casos Pero eso está bien Para aplicárselo a ellos No a los que sí Están operando bien Ustedes Los que están acá Me consta Están operando Muy bien No solo van a pasar Esta prueba Sino la que sea Pero no es la prueba Lo que los motiva Si no es una vocación Educativa Ellos han deseado Una mejora Sin embargo La prensa no ayuda ¿Qué dijo Lass? Una vez que la CEP Saca el informe de Planea Al día siguiente Los encabezados De los diarios O las páginas interiores Fíjense que frases ponen Peyorativas Salen de prepa Y solo saben sumar Tienen riesgo De acertar Bueno Estrictamente hablando No es cierto No es cierto No es cierto Que solo sepan sumar Si ustedes me dan A uno de esos jóvenes Del nivel uno En la prueba anterior Dijeron Estar Hoy se dijeron Solo sumar Esos jóvenes No sepan sumar En la estación Si me toman la temperatura A mi Solo pueden inferir Sobre la temperatura No sobre el color De mi pierna Bueno pues Ustedes en el aula Tienen al alumno real No a los números Al que está angustiado Al que no quiere contestar La prueba El que El que no cree Que le sirva para progresar El que está muy deprimido Porque Despidieron al padre El que vive en una ciudad Que tiene que No puede estar fuera Después de las siete En la noche Si el alumno real Ese alumno real Que no solo responde exámenes Es el que aprende Lo que tenemos que tener En el aula Son estrategias Que permitan Que lo que sabe Lo explote Usar el 73% Del tiempo real No es Es decir El objetivo No es tener el 83% Para decir lo mismo El objetivo Es decir más Tener más tiempo Para decir Nuevas cosas Estas nuevas cosas Tienen que ver Con la realidad Del que aprende Ese es el reto Me parece que lo es En matemáticas Comunicación Y mucho más ¿Qué dijo la prensa? Estas son las mismas Gráficas electorales Esta misma gráfica Si le cambian el color Y los ponen los colores De los partidos Es lo mismo O sea Detrás de eso También hay una ideología La pobreza está Si no voy a Monterrey Me voy a la zona Suburbana Encuentro una pobreza Impresionante De la misma manera Que lo encuentro En Tokio Porque eso es una Situación del sistema De producción Pero igual Que lo veo aquí En secundaria Y primaria Los primeros resultados Que se encontraron Sorprendentemente Estaban en el centro De esta ciudad Porque había comunidades Migrantes Que nadie localizaba Pero viven ahí Luis Moya En edificios vacíos Bueno Entonces ¿Qué dice la prensa? Esto es una nota de Celsius Que nos fue re mal Que salimos re mal Pero no dice Ni por qué Ni cómo mejorar Ni Un análisis serio Tendría que decir Lo que en verdad Informó CEP No estamos tan mal Vamos mejorando Pero la mejoría es lenta CEP no dijo eso CEP dijo Vamos avanzando Poco sí Porque hay variables externas Pero estamos avanzando Y la prensa Bueno No lo dijo ¿Qué dijo en concreto? La mitad de los egresados Del bachillerato Es incapaz De realizar operaciones Con fracciones O porcentajes Revelan resultados De la primera prueba Planeada Bueno Un examen realizado En la UNAM Por la Academia Mexicana De Ciencias Con estudiantes Universitarios De la universidad Más importante De este país Es la universidad Nacional No es importante Porque esté en DF Es porque es la nacional Ante la pregunta ¿Cuánto es la mitad De un medio? Hay estudiantes De ingeniería De matemáticas De física De medicina De ontología Se equivocaron No es que los estudiantes Del bachillerato Tengan este problema Es que ese es un problema De todo ser humano Si hacemos la misma prueba En la Cámara En la Cámara de Diputados Bueno Elijo otro lugar Si hacemos la misma prueba En la calle Van a encontrar Que eso no es así Pero si van Con una comunidad Especializada Ingenieros No se van a equivocar Matemáticos Él dijo En prepas Solo el 46% Sabe sumar y restar Ahora ya ni restar Porque aquí dijeron Sumar Los medios Lo peor de todo Es que a quien pega No es al sistema Es al docente Porque en el imaginario Público El responsable Del logro Es el docente Y eso Como ya Muy bien dijo El maestro Hernández Es falso Contribuimos En una Tercera parte Es decir Si yo tengo Un cierto resultado Hoy Lo más que puedo lograr Es un 30% de avance Bueno pues es mucho Por lo tanto De que hacerlo Estos son los resultados Que publicaron Justamente Rodolfo Tuirán Y Daniel Hernández Yo ya lo leí Este artículo Y en verdad Está bonito Léanlo Es un artículo académico Frío Estos son nuestros datos Eso es lo que obtuvimos Y eso es lo que se ve Como reto Y A mi me sorprendió Por ejemplo No que haya 51 aquí Eso es normal Bueno pues todos de que nos quejamos Cambiemos la pregunta Y voy a mostrar Como eso si se puede hacer Lo siguiente que es de PISA Va a mostrar Que con estudiantes De 15 años Tenemos los mismos resultados Que con los que están saliendo Del bachillerato O sea Quiero probarles Que lo que están encontrando Con Planea No es por Planea Es por la población Por eso es que Planea es buena Me está diciendo Me está diciendo Como es la población Ojo No es el instrumento Es la interpretación Que hago de él Esto es PISA Ellos dijeron Que la palabra es el problema Porque viene del mundo empresarial Lo que quieren es que seamos empresa Tampoco Paulo Freire El educador más importante Que ha tenido este continente En los últimos años Brasileño Que trabajó en las favelas En los lugares más pobres Para que la gente Desarrollara competencias comunicativas Alfabetización Escritura Lectura Hablaba de competencias También es cierto Que la fundación Ford Habla de competencias Para el trabajo Si Pues es como la pistola La busca El que tira de allá para acá O el que tira de allá para acá Y alguno se asume bueno Entonces la noción De competencia Que no esté caracterizada No es grave Los físicos han trabajado Sobre la noción de tiempo Sin tener una definición de tiempo Si uno lee los escritos de Einstein El primer escrito Me contaba un colega De Einstein Sobre la relatividad general Cuando habla del tiempo Le da la vuelta Y habla de relojes Pues claro El reloj es esto Pero el tiempo Cuando un concepto Es tan fundamental No hay otro concepto Lo más fundamental Para explicarlo Pues cuando una noción nueva llega Le pasa eso No hay uno anterior O sea, estás renovando ¿Cómo va a ser el anterior? Díganse que interesante La competencia de un individuo Para analizar Para analizar Cuando tiene un caso Frente a sí No tiene un libro Frente a sí Tiene una situación compleja Que no es tan súbita Tiene que tomar decisiones Use información Razona Discute con otros Todos saben Los que hayan pasado por un médico O que conozcan un médico Saben que discuten sus decisiones Fíjense Discuten sus decisiones Y hay jerarquías Cuando no hay acuerdo Es como una guerra Y un general Que toma la decisión Se hace esto Y para matemáticas Hablaron de Pues esta idea de forma De espacio Ya no de temas Sin embargo En la clase Siguen los temas Vean Hay preguntas del tipo ¿Dónde está el número real? ¿En qué intervalo Está el número real? Esa es una pregunta teórica Pero si tú pusieras segmentos Y preguntas ¿Cuál queda entre los dos? Es obvia la respuesta Y conceptualmente Es la misma respuesta Bueno Me brinco Para no entrar en esos detalles Y hablaron de algo Que nosotros hemos aprovechado Las competencias Permiten hablar De las situaciones O contextos Personales Es decir Del alumno Educativa El entorno Laboral Si ya está En el mundo laboral La situación Mucho más colectiva Pública O la situación científica Es decir Yo puedo plantear Actividades que hablen De ciencia De la vida real De lo que ocurre En el mercado De lo que ocurre En la política De lo que ocurre En las proporciones ¿Por qué los médicos Me dan una pastilla Al día A la misma hora Durante mucho tiempo? ¿Por qué no me puedo tomar Todas en la semana De lunes? ¿No? Ah, ¿verdad? Cuando se hacen los silencios Que la gente está pensando No se me había ocurrido Lo voy a hacer Más fácil Pues no Porque Sube la densidad De lo que yo Ingiero Baja Tengo que subirle Y baja ¿Para qué? Para producir Una serie de furia Que vaya así O sea Que sea una constante O sea Que la dosis Que mi cuerpo reciba Sea constante Entonces Si se me olvida Tomarla un día Aunque sepa proporciones No tomo dos Al otro día Me aguanto Y empiezo otra vez Pero luego El cuerpo es muy fino Va guardando El sedimento De lo que toma Entonces Dentro de unos meses Cuando tome La misma dosis Mi carga es mayor Y me hace más efecto Y me puede dañar Entonces tengo que dejar De tomar Ahí estoy pensando Matemáticamente Y no estoy resolviendo Una ecuación cuadrática Del tipo 3x cuadrada Estoy pensando Matemáticamente Cómo se distribuye El consumo En fin Bueno Las comparaciones Son muy importantes Porque también Hay que dejar ver esto Del 2000 Al 2012 México Creció En la prueba PISA Muy cercano Esto ya es comparación Solo latinoamericana Es el segundo más alto Y es muy cercano Al más alto Es decir Lo cual es normal Porque empezamos De más abajo Chile y México Están en los más altos Uruguay Que es el que estaba Muy alto Bajo Esto yo creo Que se debe más A otro tipo de razones Pero no lo he estudiado Y Brasil Tuvo un crecimiento Considerable O sea Empezó de muy abajo Y subió un montón México empezó de abajo Y subió un montón Superó a dos Digamos Casi alcanza Que ya estaba más alto Y eso no lo dicen Los medios Fíjense ¿Qué frase podrían decir Los medios? Un medio que se anime Brasil y México Están entre los cinco países De la prueba PISA Que más aumentaron Su ventaja y promedio En matemáticas Son como ustedes Daniel hace un momento Mostró que ustedes Son los que tienen La tasa De crecimiento mayor En términos técnicos Es El valor de la función Puede ser pequeño Pero su derivada Es muy grande Yo a ese caballo La apuesto Porque es el que va a ganar Es el que está subiendo Más rápido El que ya está muy arriba Pues ya estaba arriba Su esfuerzo ya Muy difícil Que su forma Y sí que viene de abajo Como el caballo Que alcanza Gana Bueno nunca he ido Son de las cosas Que quiero hacer en la vida Pero nunca he ido Pero sí lo he visto En el pueblo de Papá Eso no lo dicen los medios Lo pongo aquí en concreto México subió 3.1 puntos Por año En matemáticas Subió 1.1 puntos Por año En lectura Y se mantuvo en ciencias ¿Saben por qué ocurre eso? Porque los profesores Hacen su trabajo Si no hubieran bajado Y ya que nosotros Dejamos de hacer Lo que planean Lo va a localizar De inmediato Si nos ponemos todos De acuerdo Y hacemos nada Para que progresemos Va a bajar O sea No mantenemos O subimos Por el trabajo Del profesor Eso es clave Bueno ¿Por qué los medios No ensaltan al profesor? Es una pregunta Que hay que hacerse Sociológicamente Y me parece Que el gremio Debería reclamar A los medios Esto es una cosa Que a mí me gusta Mucho Que es Análisis cualitativo De datos La gente Cuando habla de datos Presenta más bien números Y yo voy a mostrar Ahorita Cuál es la forma De los datos Ese me gusta mucho Forma De los datos Esto muestra Pisa En una dirección Voy a verlo así Lo que está en rojito Aquí Es México A partir de la primera pista Lo que está En azulito Es el promedio De los países De la OCDE El centro es cero Y crezco Hacia afuera El centro para acá Cresco Y estos son Resultados de Pisa O sea Aquí estoy viendo Que México Está muy por abajo Del promedio De OCDE Era previsible O sea Raro sería Allá no ven nada ¿Verdad? Acá sí Pero acá ¿Verdad? Para las siguientes sesiones Cuídense la parte Este Bueno Es la misma idea Pero pueden ver Desde acá Es que me paré aquí Y no se ve nadie Aquí compararon Chile con México Son economías Semejantes Ambas son Emergencias Son De una religión Mayoritaria Pero con diversidad De religiones Con inversión Pública extranjera Importante Con desarrollo Industrial En áreas distintas Por lo tanto Tienen ganas técnicas También Y Chile A diferencia de México Mantuvo un modelo De educación Desde la época De dictadura Hasta ahora Que están intentando Cambiar Es decir Conservar los modelos Eso a la larga Resulta bueno No por la dictadura Sino por conservar Un modelo Las dictaduras Siempre son malas Pero miren para acá Esta dirección Del centro Es Educación En pre-primaria Aquí en México Está más alto Que Chile Acceso Digamos A lo que sería Prepa Estamos por debajo De Chile O sea Nuestra tasa La atención Es menor Educación Universitaria Le estamos ganando A Chile Es decir Hay más exclusión En Chile Entre otra cosa Por el tema De esto De los poros Digamos que es Como forma De privatización Educación continua Estamos igualito Pero entonces ¿Por qué estamos Más bajo en PISA? Si nos parecemos Yo acepto Que seamos muy bajos Acá Porque no nos parecemos Los sistemas educativos Pero allá Bueno Tomo otro análisis De la forma De los datos Finlandia Y Turquía Finlandia Con la prueba PISA Nos lleva mucho Los que hayan leído Documentos al respecto Sabrán Que Finlandia Tiene un sistema educativo Mucho más parecido A la sociopistemología Prácticas Actividades Fuera del aula Dentro del aula Exploratorias Deja que Se desescolarice El saber Sistemas controlados En pequeños Salarios altos Estabilidad laboral Hay variables Que están en juego Tampoco Tampoco Se emocionen Son datos Académicos No Eso también importa Por supuesto Que importa Todo el mundo Lo sabe Que no se hable De ello No es que se ignore Sino Que se entiende Que eso es una variable Que hay que también cambiar La ilusión Sería suponer Que eso es lo mejor Tenemos que tener Una estrategia De acción Para mejorar Bueno pues Y aquí ganamos En preescolar La razón La razón es que Una vez que México Legisló Sobre la obligatoriedad Eso incrementó La inversión Considerable Ellos ya lo tenían De tiempo atrás Esto va a bajar pronto Y Turquía ¿Por qué elegí Turquía? Turquía vive Los mismos problemas Desafortunadamente Que nosotros De narcotráfico De migración De feminicidios En las zonas De maquina Por la migración Campo-ciudad Se desarticula El tejido social Matanzas Administradidades Policías injustas Turquía es el paso De la droga alemana Como México Lo es De Estados Unidos Eso desarticula La estructura social Y la educación Es el único Disque posible Para enfrentar Eso sorprendente Bueno pues miren Nos ganan en pisa Mi hipótesis Es que el sistema Educativo mexicano Conservó Un modelo Tradicional Lo voy a decir En términos técnicos La epistemología Que se pone en juego Es demasiado Positivista O sea Aprender matemáticas Es aprender fórmulas Ya se está en la cabeza De todos Es como un chip Entonces cuando yo Quiero innovar Siento que Salir del aula Es un poco Como perder el tiempo Eso que Con todo Daniel Que toma con el teléfono Los ángulos Van muchos maestros Que dirían Para qué tanto Que lo puedo hacer En el topel En verdad crean Si salen Y lo hacen El funcionamiento Mental Cambia Medir un ángulo Con tus ojos Y con reglas Es difícil Porque tu ojo No está en la disposición Cero Si tú te acuestas Al piso Tu ojo Nunca queda en el cero Entonces no es tan fácil Medir ángulos De adver Por eso se hacen Instrumentos Que son formas De paliar eso Bueno pero ¿Qué ocurre entonces? Miren Pues si no se ve México queda Con el resultado más bajo Alumnos de 15 años O sea no es del mismo tipo Que estamos Notando acá Chile y México Y Turquía Son muy semejantes Y Grecia Pero me fijé en España No porque la considere La madre patria No creo que sea La madre patria Tiene que ver Con nuestra historia Nada más Pero me fijé con ella Porque Allá hay un fenómeno De inmigración Que conozco bien Si cambio En España La población Y me fijo No en los españoles Hijos de Españoles Españoles Sino me fijo En los hijos de migrantes Con las mismas escuelas Con los mismos sistemas educativos Con los mismos materiales pedagógicos Los hijos de migrantes Tienen peores resultados Pues es evidente El papá se anda cuidando La mamá se anda cuidando Y el niño aprende a cuidarse O sea Esas condiciones De las que ya planea Lo que dice Por eso es importante Lo que está obteniendo esta prueba Está diciendo Qué variables De orden socio Sociológico Socioeconómico Sociocultural Están afectando Al desempeño Es decir Hay que cambiarlas Pero no las vamos a cambiar Desde la escuela Desigualdad Migración Pobreza No es la escuela La que la cambia La escuela ayuda Al crecimiento Ustedes sabrán Que no hay que cambiar eso Ahora me voy a primaria Y pongo niveles De desempeño En matemáticas Por género Por nivel En tercer año Si la educación es indígena El logro es más bajo Que la educación privada Eso es típicamente Capital cultural No es que ellas No sepan No ellos no sepan Es que lo que pregunta La escuela No es lo que ellos saben Pregunta lo que ellos saben Eso lo hizo De manera espectacular Emilia Ferreiro La doctora Emilia Ferreiro Que los colegas De comunicación y lengua La conocen muy bien Una colega argentina Que trabaja también Como yo en Simmerstaff Y como mis compañeros Que ella trabajando Con Piaget Pusieron un test Un examen Para pedir inteligencia Y ocurría Que los europeos Serían muy inteligentes Y los latinoamericanos Muy malos Y ella Se planteó el problema De probar Concretamente Que con la modificación De la prueba Tú podías modificar Los resultados Es decir Haz las preguntas Más en entornos culturales Específicamente Lo que la gente viva Y van a ver ahorita Con trabajos de Teresina Núñez En matemáticas Que se cambian Radicalmente Es decir La prueba es un termómetro No es la gente Es una forma De saber algo Sobre la gente Bueno Pues voy a entrar Entonces A este problema Me fijo Específicamente En la educación indígena Que es la que Aparecía más abajo Y miren Que sorprendente Hay 28% De estudiantes En educación indígena En primaria Con desempeño Adecuado Que es parecido Al 28% Del privado Que tiene Que diríamos Desempeño bajo Esto tampoco Es la condición De escuela Hay variantes internas Esto a mí Me sorprendió La primera vez Que lo vi Ahora ya lo explico ¿Qué relación hay Entre el logro En matemáticas Y la calidad Del baño De la escuela? A mejores baños Mejor resultado En matemáticas Ahora A ver Ustedes lo entendieron Rápido No hay que inferirle Inmediato Porque si no Todos van a pedir Un mejor baño Un mejor baño Habla De que hay una gestión Del plantel Y una comunidad Que asume Una responsabilidad Hay vida comunitaria No es porque Haya 40 personas En intendencia Es porque Hay una dinámica Que produce ese cambio El colegio Japonesa Aquí Es el que menos Personal de intendencia Tiene Porque ellos Dipen su mesa Dipen el salón Los alumnos Hijos de empresarios Hay toda una comunidad Porque hay mejor baño Mejor desempeño Porque hay directivos Profesores Padres Jóvenes Que aceptan El reto De arreglar su escuela De cuidar su escuela Por eso Estas variables De las que hoy planea Están dando resultados Que son las variables De contexto Muestran que la comunidad Fuerte Contribuye al aprendizaje Ustedes dirán Si está bien Pero no es matemáticas Pues miren Si Si hacen comunidad La gente empieza a hablar También de matemáticas Y dialoga Con matemáticas Y requieres Mediación instrumental Calculadoras Dispositivos Cosas que te permitan Dialogar en público Papel En fin Bueno pues Eso prueba Que las variables Externas al aula Pegan al aprendizaje Bueno pues Un aula en Japón Un aula en la montaña Alta de Guerrero Un aula en Finlandia Todos relajados Así como En el día de campo Por ejemplo Yo nunca en la vida He hecho un seminario Con cervezas Me da como pena Bueno Yo sé De amigos Que tomaban seminarios Con cervezas Bueno creo que tomaban Más cervezas Que seminarios Pero Pero tomaban ¿Por qué? Es que es una cultura Para ellos No tienen la misma Carga conceptual Que tengo yo Ellos dicen Pues es parte de Si comparo Los ríos También Ese es el río Sena Hermoso Bonito Y ese es el río Churubusco O sea La política pública También pega educación Si comparo Comparemos todo También comparamos La cantidad de leche Que toman Comparemos Y lo están haciendo Porque ellos saben Ahorita los resultados No se comparó Nivel de inversión Con resultados ¿Ahora? Y en lo largo que dio Nivel de inversión Con resultados ¿Con resultados? No Son ellos La respuesta no Pero la pregunta Era para la anterior Es como esto De que paga el último Con eso No quiero decir Que nos crucemos De brazos Lo que quiero decir Es que asumamos La responsabilidad A toda plenitud De lo que nos corresponde Y todos los estudios Muestran Que nuestra influencia Sobre el oro Está en el orden Del 30% No es malo Es muy bueno Puede ser la diferencia En la vida de un joven ¿Qué concluyeron En su estudio Rodolfo Turán Y Daniel Hernández? La frase es muy buena Está en este artículo De la revista El País Dice Todos estos datos Sugieren Que el desempeño escolar No está determinado Únicamente Por la calidad De la educación En las aulas Ellos lo saben Sino también Por otros factores De carácter Organizacional Económico Social Y cultural Que el sistema educativo A menudo No es capaz De cambiar De superar ¿Yo qué hice? No me quedé en Planea Sino vi lo que hace PISA Y vi lo que hizo El INE Para primaria Y los tres resultados Dicen lo mismito Por lo tanto Planea está encontrando Es decir Yo siempre O un académico Siempre triangula Dado un dato Lo confirmo De otra manera Y de otra manera Y de otra manera ¿Y qué obtuve De la triangulación? Que es cierto Las variables De contexto Pegan Tan fuerte Al aprendizaje Que pueden llevarme A la inmovilización Que tienen hoy Los medios periodísticos Es decir No lo voy a lograr No Eso están diciendo Cuando dicen Lo que dicen Por lo tanto Voy a poner Una red De inclusiones Múltiples El entorno Sociocultural Marca No significa Que la cuna Defina tu futuro El ejemplo Mexicano Típico Es Benito Juárez Todos oímos La historia De que estudiaba Con velas Y hasta donde llegó Bueno Chapoteco Te vas con una visión De estadista Impresionante Siendo creyente Impulsó educación Laica Porque veía futuro Es decir Se formó Con curas Bueno pues La escuela Está dentro De este entorno Sociocultural Y también La comunidad Está en ese entorno Y estos dos Interactúan La escuela Es por un lado Una institución Es decir De carácter de estado Con normas Con reglas Con políticas Puede determinar Ingreso No ingreso Despido Estabilidad Cambios de programas Pero también La escuela Tiene algo Que es muy valioso Que es el aula Y es aquí Donde estamos Nosotros Aquí Y al nivel De la interacción Con esto Que es la academia Y la comunidad La familia Y el joven Es decir El alumno Es alumno Aquí en la escuela Pero acá es un joven Que juega fútbol O no le gusta el fútbol Es un joven Que hace Lo que hace Todo joven La pregunta es ¿Eso qué hace? ¿Podría ser tema De discusión En el aula? La respuesta es Sí Esencialmente Todo lo que se haga Afuera Puede ser tema De discusión El sobre P Es todo Todo Y lo que hacemos Nosotros es De todas esas cosas Tan complejas Tomamos como el DNA Un triángulo Que le llamamos El triángulo didáctico Y el contexto Social y cultural Donde este triángulo está Eso es lo que Nosotros estudiamos Porque es ahí Donde podemos Modificar ese 30% Es aquí De lo que vamos A hablar Nosotros No ignoramos Lo que hay fuera Pero es aquí Donde nos vamos A concentrar Que es lo que Sí podemos hacer Por eso dije Los cambios posibles Bueno Nosotros son posibles Pero no a través De la docencia Acción civil Lucha organizada Buscar mejoras ¿Qué podemos hacer? Aquí ya empieza El lado proactivo Pues primero es Aceptar esta idea La matemática Es universal Lo acepto En verdad Debería decir Que se universalizó Porque la matemática De la India Y de China Eran distintas Que las matemáticas De Europa Y las matemáticas De Mesoamérica Eran distintas Que las matemáticas De Europa Pero después Del siglo XVI Esencialmente Con las migraciones Y con las Digamos Los jesuitas Traen a América Una visión de ciencia Esa visión de ciencia Se universalizó Por eso se dice Que es universal Pero estrictamente Hablando No es universal Pero lo que sí Me queda claro Aun aceptando Que la matemática Es universal Es que su enseñanza No es universal Estrictamente hablando Yo no puedo usar Los métodos Que usan en París Yo viví en París No podría usar Esos métodos Aunque son hermosos Por mil razones Ellos pueden suponer Que el profesor Del aula 38 Es igual Al profesor Del aula 427 Aquí no Aquí no Aquí puedes tener Un aula Donde el profesor Se irá a la clase Y todo Pero nunca habla De lo que hace en la clase Y otra En la que se reúnen Los colegas A discutir ¿Cómo hiciste tú Para mejorar esto? Cuando he trabajado Con profesores Muchas veces En el país Y salgo Hablamos O suelen hablar De otros temas Por ejemplo De fútbol De política De la familia De los problemas Pero no discuten Hoy fíjate Que acabo de leer Un artículo muy bueno Que nos permitirá Mejorar el tema De la Congruencia Entre triángulos Está muy bonito Porque le meten Dinamismo Con profesor Dinámica Eso lo hacen Solo los líderes Como ustedes El universo No lo hace Por eso es que La vida de academia Es fundamental Pero solo puede haber Vida de academia Si el profesor Vivo la transformación Es decir No se trata De reunirse La vida colegiada No es la vida En conjunto Es una vida Con responsabilidades Mutuales Por lo tanto Lo que nosotros Estudiamos Es este triángulo Está el profesor Por un lado Está el alumno Por otro Y está el saber Por otro Pero en un contexto Mire Que tan real Es esto El profesor Está clavadísimo Explicando algo Enseña su hojita Como diciendo Aquí está En su pizarrón Hay algo En los apuntes De este niño Hay algo Este niño No lo está viendo Está abriendo algo Acá Como viendo Si trajo torta O algo Esta niña Está viendo Si te trajo torta Es decir Lo que ocurre En este mundo No es el ideal Del triángulo didáctico O sea El gran problema Nuestro Es que pensamos Como ayer Dijo Que somos sujetos Epistémicos Que todo Niño Es un sujeto Epistémico Pues no O el joven El joven Puede no querer Estudiar eso Yo no quiero oírte Y mi responsabilidad Es que aprendan A un S A un S Pero Créanme Que no lo voy a lograr Si le digo Que X a la 2 Todo a la 8 Es X a la 12 De veras Que no lo voy a lograr Porque no ¿Para qué me sirve eso? Y luego me lo pregunto ¿Y eso para qué? Entonces yo lo engaño Le digo Te va a hacer ver Cuando estés en la clase De matemáticas 12 En ingeniería Y luego llega A matemáticas 12 Tampoco lo vieron Es decir Porque en verdad Mucho del saber matemático Que hoy está en la escuela Sirve solo para la escuela No sirve fuera Eso es algo Que los colegios Y las academias Tienen que realizar Con mucha seguridad Es un tema En verdad grande Bueno Eso nos llevó a pensar En un modelo Que nuestro enfoque Teórico Atiende Es decir El gran problema Con ese triángulo didáctico Saber alumno Saber Saber alumno Profesor Es que es demasiado ideal En la realidad En la realidad El saber Es simultáneamente Saber en el aula De matemáticas Como en el aula De física Como en el aula De deporte O sea Cuando les enseñan A encestar Son tiros parabólicos Pero el maestro No les dice Es una función Cuadrante No dice nada de eso Dice Haz lo que yo Y él va a tardar En descubrir Que eso es una parábola O lo puedo ver Como una parábola Porque bueno Tampoco está Una parábola Yo voy a la clase De física Y me van a hablar De velocidades Y voy a la clase De matemáticas Y me van a hablar De razones de cambio Es decir La velocidad Es un concepto nuevo La razón de cambio Es una operación La velocidad No se mide Se calcula La razón Se define O sea Tienen epistemologías Distintas Por lo tanto En la aula Si puedo cambiar eso Si debo hablar Con los profesores De las otras asignaturas Si debo tener Sesiones de diálogo Con ellos Como significas Tu este objeto Porque nos vamos A trabajar los dos Casi simultáneamente Pero no solo eso Sino que la matemática Tiene una singularidad Empieza con nociones Concretas Como el llenado Por ejemplo El volumen El niño empieza Tomando leche O agua Poniéndola en un vaso Y se le tira Está realizando Coordinación De acciones Para que el agua No se derrate Aquí está desarrollando Una primera noción De volumen Más adelante Los representa Como poliedros Y dice Si es un cubo Su volumen es tanto L al cubo Luego Se vuelve Una integral De rotación Luego se vuelve Una integral triple Y luego se vuelve Una forma diferencial Pero es el mismo La misma O agua de horchata Que le hacía a la mamá O sea Las nociones matemáticas Aunque en la currícula Se utiliza El análisis regresivo En el pensamiento humano Operan de la mano De la acción A la normativa institucional Operan al revés Por eso es que En la escuela Es tan complicado Hacer vivir los dos mundos Pero sí se puede Y para eso Se hace teoría Entonces Eso significa Que el saber Que está en nivel elemental Evoluciona Hasta tomar formas De abstracción Impresionantes ¿Qué dije? Los procesos Cognitivos No siguen El análisis Regresivo Con el que se hace El currículo Tienen otra lógica Por lo tanto Esa Es una De los conocimientos Que el profesor Tiene que tener Y eso No está En los libros De matemáticas Ningún libro De matemáticas Habla de eso Cada libro Define según la edad Eso está En una nueva disciplina Que debería ser Nuestra disciplina De referencia Bueno Y se hace teoría Por ejemplo Nosotros hemos propuesto Esto Es una idea muy fuerte Para aprender A los objetos Matemáticos Tenemos que hacer Una descentración Del objeto Es decir Si quiero Que el estudiante Aprenda La derivada No debo Definir La derivada No la debo Introducir Al aula A través De una enunciación Formal Aunque el currículo Diga que sí Sino tengo que diseñar Actividades En donde se desarrollen Competencias de comunicación De esa idea Pueda yo Representar Esa idea Pueda yo Interpretar Esa idea Pueda yo Vivir conflictos Con esa idea Y solo así Y solo así Es que yo puedo Reconstruir La idea De derivada O sea El proceso Cognitivo Implica Un análisis Distinto Que el análisis Regresivo Del que hablé Al principio Y eso lo logramos Con la descentración Del objeto La descentración No es un abandono Del objeto El objeto Matemático Sino es una Decentración Si no pongo Su centro En él Está ahí Pero veo Las prácticas Que acompañan De ese objeto Con la derivada Es un tema Muy tratado Muy conocido Y quizás Es donde es más fácil Porque la derivada Misma Pueden hacer Como práctica Pero hay objetos Matemáticos Que son más complicados Desde el punto De vista Conceptual Por ejemplo La noción De razón justa O de proporción ¿Cómo le hace un juez Para decidir La pena de alguien? Bueno Asumiendo Que lo hace bien ¿Cómo le hace un juez? O sea No es cierto Que si te robas Dos carros Te pone El doble de pena O sea No utiliza La regla De tres simples Pero si utiliza El sentido De la razón justa La proporción justa Esa está En la mente De la gente Porque esa no se enseña Bueno Y si aceptáramos Que se enseña ¿Cuál es la estrategia Para enseñar? La descentración Exige Tomar en cuenta Que la sabiduría humana Utiliza saber popular Saber técnico Y saber culto Por ejemplo La construcción de vivienda Utiliza proporcionalidad El asunto Del derrame De fluidos Por goteo Exige De comportamiento No lineal Y de comportamiento Lineal En la boca Simultáneamente Y eso es técnico O el asunto De predicción De los cometas Exige El saber científico Bueno Pues todo eso Es saber Yo debo Ponerlo en el aula Como parte De las cosas Que debo poner en juego Sin embargo ¿Qué dice el aula? El aula Y los libros Cuando me quieren hablar De razones Proporciones De semejanza Siempre me hablan De lo mismo Que aquel libro Famoso de Valdor Las distancias inaccesibles Hay un lago Que hay que pedir De aquí a allá Y uno dice Bueno Yo para qué quiero Medir eso Es más Ni lago hay aquí Bueno Es un joven De ese edad Lo que va a pensar Es decir ¿Qué lago? Seguimos repitiendo El mensaje Porque hay una ideología Detrás Muy positivista Que nos hace pensar Que así debe ser Y la verdad Es que no debe ser así ¿Qué se pone Podría ser Por ejemplo Hoy Don Gilberto Don Gilberto Nunca fue a la escuela Es en una zona De Yucatán En el piquito De Yucatán Hacia abajo Y él construye Casas No utiliza El sistema métrico Decimal Sino utiliza Sistemas Pre Sistema métrico Decimal Corporales Antropometría Es decir Su ombligo Es su medida Del ombligo Al piso Es una vara Entonces Más alto Pues es Más vara Más bajo Es una vara Entonces La casa Se construye En proporción Aquí en la habita No es estándar Y esas casas Resisten Mejor tempestades Que las del infonorito Por algo será Porque tiene forma De huevo Porque los huevos Es muy difícil Romperlos Por puntos más restantes ¿Cómo supuso? No fue por saber Escolar Hay un saber Popular y cultural Que está presente En el conocimiento De la gente Que hay que rescatar Y eso ya se hace Lo hacen En varios enfoques Teóricos La sociopisicología Lo hace La etnomatemática Lo hace El trabajo Antropológico Lo hace Bueno Pues miren Él Sus manos Aquí está Diciéndome ¿Cuál debe ser La inclinación Del techo Para que el agua No se meta? O sea Si lo hago muy plano Se mete todo el agua Si el agua así Se mete poca agua Pero si lo hago muy así Gasto mucho material Entonces ¿Cuál es la mejor manera? O sea ¿Cuál es el máximo? O sea ¿Cuál es el punto máximo De eso? Pues él sabe Y no sabe derivar Teresina Núñez Lo hizo antes que yo Una colega brasileña Estupenda Se le ocurrió La genial idea De averiguar Qué matemáticas Conocían Los niños De la calle No es buen nombre Pero sí se llamaba ¿Cómo se llamaba? Darúa ¿No? Y Se puso a preguntarle A un niño Que vendía cocos ¿Cómo hacías cálculos? Pero Pero no era teórico Sino le compraba cocos Y como estaba En una esquina Normalmente Ese joven Vendía Un coco Dos cocos O tres cocos Porque era lo de los autos Nadie llegaba a comprarle Veinte cocos O diez cocos Para eso va a ser mercado Esta persona le preguntó ¿Cuánto cuestan diez cocos? Y no utilizó Lo que en la escuela Sería una trivialidad Si un coco cuesta La pregunta es ¿Cuánto cuesta un coco? El niño dice Treinta y cinco Reales El cliente Le dice Quiero diez cocos Si ese niño Se supiera el algoritmo escolar Nomás le agrega un cero Porque Aunque no entienda Qué hizo Cuando le agregó un cero Pero como él depende De su subsistencia Depende de esa cuenta No le agrega un cero Eso sirve para la escuela Aquí Yo tengo que estar seguro ¿Qué hizo él? Hace paquetitos de tres Que es lo que normalmente vende Dice Tres Tres son ciento cinco Más tres son doscientos diez Hace una pausa Faltan cuatro Le suma otro ciento Ciento cinco Son trescientos quince Le suma uno más Parece que es tres cincuenta O sea, él está seguro De la cuenta que hizo El niño de la escuela Le agrega un cero Aunque no haya entendido nada Porque eso que aprendió En la escuela De agregar un cero Estrictamente hablando No es razonamiento matemático Es aprender de memoria Una regla Y no se puede vivir de memoria Ahora Hizo algo más Terecina Planteó el mismo examen Utilizando problemas Aquí dice De las operaciones En el examen formal Fueron Si yo planteo el examen Con los términos Que usa el niño En la calle En su vida real Y luego lo planteo Con los términos escolares El mismo examen Lo aprueban Con el noventa y ocho por ciento De la gente Y acá solo el treinta y seis por ciento Este número Se parece a lo que da Planea Hay que preguntar Sobre las preguntas de Planea Aunque sean objetivas Y medibles Están evaluando Conocimiento escolar Cuando el conocimiento Es mucho más Que el conocimiento escolar Ese es el cambio Que podemos hacer En el aula Para la vida En verdad ¿Qué se sabe Que son dificultades mayores Hoy con Planea? Por ejemplo Los problemas De variación lineal Los problemas De la vida cotidiana Pasarlos a posiciones lineales Los problemas Denunciados Es decir Este es un problema Compartido Entre Comunicación Y matemáticas Un porcentaje Muy alto De los errores En las pruebas De matemáticas Que tiene problemas De ese tipo Es solo la interpretación Bueno Si yo acepto Que la matemática Tiene eso dentro Ese es un problema Matemático ¿Por qué? Porque la comunicación También es un asunto De la matemática Si tengo la visión Muy clásica Muy positivista Yo diría No La matemática Empieza cuando está La fórmula ¿No es cierto eso? La matemática Empieza cuando empieza A pensar A imaginar A socializar A dibujar Y así Las demás áreas Mira por ejemplo Estos de cantidad Se notan preguntas Muy clásicas Una dificultad mayor Es identificar Un real En un intervalo Toda la investigación Muestra Que eso va a ser Una dificultad Más allá Del bachillerato Quizás Dos son las preguntas Que había que hacer De verdad La gente no gana nada Saliendo de esas cosas Pero si puede comparar magnitudes Claro que lo puede hacer Y aquí viene un punto claro Que es parte de lo que empieza a ser ¿Qué podemos hacer en verdad? Un poquito más dicho de tiempo Por eso me falta algo Y me robaron diez Entonces me voy a desquitar Con Alejandra Que ya está allá Lo bueno es que es mi amiga Entonces no hay Es que exactamente Lo mismo Hizo Daniel al final Entonces tuve que Igual que tú Este Miren Una Schulman encontró Algo muy interesante Que ya la investigación En matemática educativa Lo hacía Él lo hizo en general Para varias áreas Pero El conocimiento Que se habla Que debe Didáctico de contenido Es decir ¿Qué debo saber yo Que pongo el juego en el aula? Voy a dar un ejemplo Yo debo saber ¿Cuáles son las ideas? ¿Cuáles son las analogías? ¿Qué tipo de ilustraciones? ¿Qué tipo de ejemplo? ¿Qué tipo de explicación? ¿Qué tipo de demostración? Debo hacer ante un momento Del pensamiento del estudiante Hay momentos en donde El yo hablar Aniquiló El proceso de pensamiento del otro O sea Debo saber cuándo no decir Bueno pues Díganme ustedes ¿En qué libros se lees? Pues solo se puede leer En las revistas especializadas Y la revista número uno Ahora De Iberoamérica Es la Relime La revista latinoamericana De matemática educativa Está en todos los índices O sea De veras Hay ideas que yo entiendo muy bien Y digo Ya lo entendí Me lo cuento al otro Y me hace cara De que no he entendido nada O sea Todavía no sé ¿Qué debo hacer Para que me entienda? Bueno pues Un profesor Debe saber hacer eso Debo saber también Qué tipo de concepciones Tiene el estudiante Y cómo es que él aprende Bueno pero eso Ya lo habían dicho antes Que Schurman Freudent Todo eso que acabo de decir Yo lo había encontrado Freudent Para matemáticas De los años 70 O sea No sé por qué Creen que todo nace ahí Verás no Por ejemplo Hoy Se sabe Por un estudio de Pinto Un colega yucateco Muy buen Profesor de Yucatán De la UAD Que dice Encontraron que el mayor número De las investigaciones Tratan sobre el conocimiento De los contenidos Que se enseñan Investigación en educación Y sólo el 50% estudian Cómo manejar eso en la UAD Y vean Cuáles son las dos nociones Que estudian En el mundo entero En los últimos Que dijeron Veinte años No sé Fracciones Y funciones Bueno pues ¿Qué esperan Que van a describir El planeta? Pues fracciones Y funciones Porque no es una dificultad Del sistema Es una dificultad Del pensamiento humano Es decir Tenemos que ser Lo suficientemente Modestos Para saber que hay nociones Que se empiezan Desde cero Y van a vivir Toda la vida Y que sólo podemos Hacerlas progresar En un pedacito Eso es mi función Pero no lo voy a lograr Si repito Lo que está en los libros Bueno pues Puedo utilizar Mediación instrumental Dispositivos Que me permitan Hacer esto De representar Trabajar Pero sobre todo Y aquí viene Lo más difícil Pero por otro lado Lo más interesante Es que debo tener Una nueva idea De la matemática Voy a mostrarles Un ejemplo Que proviene De una investigación De nuestra colega Moreno Que tiene que ver Con cómo los médicos Interpretan información En este caso De electrocardiograma ¿Por qué? Porque el electro Es así Y uno no lo entiende Pero sólo por la cara Del doctor Se espanta o no se espanta Pero el que sabe Sabe que detrás De ese esquema Hay una estructura Hay ciclos Hay repeticiones Y son las repeticiones Las que importan Y lo interpretan ¿Saben qué significa? Un médico lo sabe perfecto O el trabajo De nuestra colega también Sabe qué es cada cosa Pero miren qué interesante Esto En verdad Es el antecedente De lo que enseño En la escuela Pero cuando enseño esto Sólo digo que La parábola se ve así La recta se ve así La hipérbola se ve así Es decir No me salgo del aula El aula extendida Exige que yo discuta esto Porque le ve sentido Le ve importancia Sabe cómo hacerlo Es complicado No aspiro que lo domine Espero A que piense matemáticamente Un electrocardiograma Que traiga De su papá De su abuelito Eso es lo que hace La matemática Aquella gráfica La vuelve esta La aproxima Por otras dos La cota Construye un nuevo modelo Y construye la mejor aproximación Todos los que aquí Enseñan matemáticas Saben que detrás De las calculadoras Lo que está Es la serie de telos La serie de telos Está por todos Por lo tanto Hay que enseñar algo Como la serie de telos Desde chiquitos Y la currícula no está Otro estudio Muy fino Que está haciendo Nuestra colega caballero Se puso a estudiar Cómo los estudiantes Perciben el cáncer Estudiantes de Digamos Que están interesados En la matemática Y profesores Que están interesados En la matemática Pero lo asocia A una acción cotidiana Con las manos Llenados de recipientes ¿Qué tipo de gráfica Me da Qué recipiente? Bueno Pues eso yo lo puedo Empezar llenando En verdad Recipientes O simulándolo En software O sea Puedo hacer muchas cosas Con eso Y aquí lo que tengo Es primera derivada positiva Segunda derivada positiva Primera derivada positiva Segunda derivada negativa Primera derivada positiva Segunda derivada cero Etcétera Y encontró Que hay un esquema Del pensamiento humano Para tratar esos problemas ¿Cuál? Primero se comparan Luego se hace Seriación de ellos Es una temporalización Se hace una estimación Y se hace una predicción Bueno Pues la predicción Tendría que ser Un objetivo De la matemática En bachillerato Que el alumno Sepa predecir El objetivo No es que sepa Derivar Que pueda predecir Y para eso Vamos a derivar Voy rapidito Por los tiempos Y aquí viene La fuerza De la matematización Porque tengo que entrar A algo Que es muy importante Para ustedes En verdad El pensamiento humano Opera así O sea De niño Yo jugué con el color Igual que ustedes Con la forma Con el peso Con lo grande Con lo pequeño Pero al final Del día Todo se volvió X La X es que Todo Energía Tiempo Distancia Peso Fuerza Lado Es decir Yo viví así Y pareciera Que cuando entro A bachillerato Y diversidad Se me olvida Todo esto Bueno pues Yo creo que Hay que meterlo Otra vez Ahora ¿Cómo? Pues hay maneras Concretas Si yo utilizo Si yo utilizo Un modelo teórico De práctica sanidad No lo desarrollo Ahora Porque ese es más técnico No tendría sentido Ahorita No lo podría hacer De hecho Pero se puede leer Hay libros Que me expliquen El aprendizaje Empieza con hermanos Aún en bachillerato Y aún en universidad Esto es justamente De un conalé De Acapulco El doctor Jaime Arrieta Que estará acá En la mesa Del miércoles Él trabajó Con jóvenes De un conalé Con dificultades De entorno Muy interesantes Y esta niña Esta joven Ya no son niños Una joven Pudo describir Lo que es un máximo Con su cuerpo Aunque no sabe Cálculo diferencial Integral Porque tenía que ver Con movimientos De su cuerpo Y lo representan En dibujos Es decir La gente si sabe Pensar matemáticamente En la escuela No evalúa ¿Cómo logramos entonces Todo esto? Pues simple Hablemos de una aula Extendida Es la posibilidad De poner La realidad Del que aprende Como objeto de estudio Hay que elegir En qué momento En qué temas Con qué profundidad Con qué secuenciación Por año Cómo lo vinculo Con las otras áreas Del conocimiento Hay que plantearnos La idea De que el saber Es el conocimiento En uso Es lo que yo puedo usar Lo que en verdad Queda para el estudiante Es lo que pueda usar Y miren qué belleza Esta es una foto Secuencial De un motociclista El único lugar Donde el motociclista Está sentado Es en el máximo Y todos los demás Va como para atrás Para adelante Les ha puesto Que no sabe Cálculo diferencial Su cuerpo mismo Le dijo Que ahí La tangente Es horizontal O sea Que la derivada Ahí es cero ¿Cómo lo enseño? Ustedes saben Cómo se enseña Pues eso mismo Hizo Newton Cuando quiso adivinar La posición De los planetas Anticiparla Lo explicó así ¿Y qué hace la escuela? A la proporción La presenta Como la regla de tres O el cuarto valor faltante Y a la derivada Como la regla De los cuatro pasos Y hoy con el software Quieren que sea La regla De los cuatro teclas Es decir Un cambio verdadera Lo hace Una reconcepción De la dinámica Y los recursos Me ayudan Pero tengo que cambiar Mi concepción De la dinámica Y una última cosa Este cambio Es imposible Sin un trabajo De transformación docente Es decir Aunque la investigación Ya lo tiene reportado Hay ejemplos De éxito Es imposible Transformar El sistema educativo Mexicano Sin los profesores Es imposible Por lo tanto Tenemos que pensar Cómo lo hacemos Bueno Pues para eso Hay investigación Son profesores Haciendo una estancia Sin ver Estar Trabajando Experiencias reales Midiendo Ángulos Con su lápiz Sin instrumentos Y la doctora Montiel Los mandó a hacer esto Al principio Se sentían ridículos De salir a medir Y luego Se daban cuenta Que no podían medir Lo que el libro Dice que es fácil Y Freud Dental Nos señaló esto Nosotros Tenemos que aprender O sea El cambio Del profesor Empieza aquí Yo debo aprender A observar Procesos de aprendizaje Del estudiante Debo saber Cómo vive Una formalización Progresiva En la mente De alguien No solo Le debo dar Los temas O sea Yo no preparo A la gente Para planeo Para enlace O para pizza Yo lo preparo Para la vida Y cuando Luego se evalúen En planea Se va a ver La mejoría Bueno Pues yo aquí estoy En la plaza De estudiantes Y en Santo Domingo Trabajando con niños De la calle Cosas Está usando Una calculadora Para ingeniería Pero es una niña De primaria Y estaba haciendo dibujos Hay que hacer acciones Que salgan también Del aula Esto empieza a ser Muy interesante La doctora Daniela Reyes Ha hecho un estudio Muy fino Sobre la relación De una idea De proporcionalidad Con transformación Del profesor Déjenme decir esto Los directivos De un sistema educativo Están en la mejor Disposición De que esto mejore Y hacen acciones Como esta Para que el profesor Y la profesora Se engarcen Con un proceso De cambio Pero hay una pregunta Que falta contestar ¿Qué produce El cambio En la práctica Del profesor? ¿Qué es lo que lo produce? Esa pregunta Es la que justamente Hemos intentado teorizar Y miren Aquí Profesores de Oaxaca De estos Que a veces dicen Que no quieren nada En verdad Si quieren Esos profesores de Oaxaca Están discutiendo La idea de proporción A partir de los sabores De los colores Trabajan los sábados Y los domingos Asesorados por grupos De investigadores Sin verstar Discutiendo Cómo mejorar su aula Y qué hemos encontrado Que no hay Aprehensión Del objeto matemático Sin praxis A diferencia De lo que dice La decisión positivista El significado De los objetos matemáticos Proviene de un uso cultural Que hay que saber descubrir Ahora ¿Cómo lo trabajamos? Bueno Una actividad En la marquesa Se va a medir El tamaño De las truchas Y se van a discutir Ideas como promedio Media, mediana A partir de una actividad Concreta Y de pronto Les aparece un pez Que es mucho más grande Que todos Dicen Este sale ¿Cómo supo que sale? Ya se dio cuenta Que hay medidas De tendencia central Ahora Eso hay que formalizarlo Pero la primera acción Es lúdica Y se hizo con estudiantes Realmente Y aquí viene El punto fino Y aquí les pido Unos minutos De su comprensión Pero sobre todo De su colaboración Es imposible Transformar al aula Sin que el profesor Acepte El reto De cambiar su práctica Es otra pregunta Es cómo la cambiamos Pues nuestra hipótesis Es solamente Con el empoderamiento Docente No hay otra forma Esa es nuestra hipótesis Y vamos a intentar Decirlo Profesores que viven Experiencias De este tipo Dicen Reconozco Que hay un saber Que yo no tenía Hay artículos Hay investigación Que yo no sabía Un profesor empoderado Sabe cuál es Su disciplina De referencia O sea No dice Enseño el valor Sino un profesor Empoderado Dice Las dificultades De los estudiantes De esta edad Cuando yo discuto La noción De tasa De cambio Son estas Cuando llega El grupo de alumnos Ya sabe Qué dificultades Van a tener Ya sabe Qué estrategias Hay para enfrentarlo Ya sabe Qué papel Juega la tecnología Ya sabe De sus estudiantes Cómo Diferenciar Esa idea Que decía Daniel Cómo Yo vi eso Así Mi infante De todas maneras Este El profesor Acepta Que lo que hace Va a transformar La realidad Muchos de los colegas Yo sé que ustedes No Pero son los líderes Pero muchos dicen No es que nada va a cambiar Todo está muy mal Hasta que todo cambie Pero empecemos nosotros A mí me toca En este grupo De alumnos Hoy Yo con estos Trabajo ¿Qué puedo hacer con ellos? Si solo trabajo Con los que les va bien Pues ya mejor no voy A ellos Les va a ir bien Aunque no vaya yo Mis responsabilidades Con los otros Bueno También con estos Pero tengo que buscar Maneras de hacer ¿Qué otra característica Se encontró Sobre empoderamiento? Se da cuenta Que hay un discurso En la escuela Que domina La enseñanza Y que lo tiene que cambiar Es el discurso positivista Debe descubrirlo O sea Él debe saber Que estar enseñando Esto de que X al cuadrado Todo por X a la 8 Es lo mismo que X a la 10 Que eso Se lo va a aprender fácil Pero no importa No aprendió nada Si aprendió eso Él tiene que buscar Qué experiencias de aprendizaje Dan sentido a esas cosas Y no las tiene que inventar Hay literatura Por eso hay una disciplina De referencia Él debe saber Que el saber matemático Que se enseña El profesor No solo lo domina Sino sabe Cómo comunicarlo Se problematiza El saber Este profesor Debe saber También Debe lograr hacer Que debe haber hecho Una profundización Sobre los conocimientos Matemáticos Más allá De haber aprendido Más contenidos Saber más matemáticas No es saber más temas La matemática Tiene esa peculiaridad Saber más matemáticas Es saberla Más profundamente Es como ver Lo que está detrás De la pantalla No es ver La siguiente escena Sino ver Cómo se hizo Lo que vi en la pantalla Y además La matemática Es como muy acumulativa Debo descubrir Cuáles son Las argumentaciones Los cuestionamientos Y ese trabajo Se ha venido haciendo En los últimos años Por Dariela Reyes Gasperini Internacionalmente Digamos Y es claro Que el trabajo Sobre lo que modifica A la práctica Del docente Es algo Que los sistemas Educativos ignoran Cuando dicen Hay que dar cursos Les dan más matemáticas O bueno Yo no me voy a animar A criticar El profesor Pero ya lo hizo Daniel Porque dijo Había muy bueno Malo Muy malo Dijo Muy malo Yo no lo dije Lo dijo él Yo creo Que el tema disciplinar Es el que está faltando Estrictamente hablando Lo creí siempre Porque Uno no comunica Lo que sea Comunica objetos Culturales específicos En el aula Entonces Estos elementos Son los que permiten Progresivamente Modificación de práctica Ya Ya hay documentación Al respecto Que no Que lo muestran Y miren Que importante Que caracteriza El empoderamiento Es un proceso Que parte De cada uno Y se va A un colectivo Es decir Ustedes Me imagino Que es la intención De Víctor De Víctor Con toda visión Están acá Para transformar El sistema Y hacer colegios Construir El grupo Llamar a colegas Discutir con colegas Esa parte Es fundamental Es imposible Es imposible Es imposible Transformar La educación Si no lo hacemos Colegiadamente Esto no es labor De titanes Es labor De grupos No es El empoderamiento No es un suceso Que ocurra Y alguien tenga Está empoderado Si no es todo Un proceso Que se produce Desde el individuo Que parte De la reflexión Pero se expresa En la acción directa Y transforma La realidad Es decir Si puedo mejorar Ese 30% Que falta Ahora ¿Qué voy a hacer? El primero El 10 Luego el 20 Luego el 30 De alguna manera Lo que tenemos Entonces Es esto El empoderamiento Docente Desde una cierta visión Tengo que tener Una nueva concepción Del aprendizaje Una reflexión Sobre la educación Y un cambio En mi práctica docente Eso es lo difícil Es lo que ningún país logra Un estudio reciente Que compartí Bueno, conocí De un colega mío Italiano Es que los alumnos Mejor Los países Mejor rankeados En PISA Sus estudiantes Tienen las mismas Dificultades Conceptuales Que la de los países Peor rankeados ¿Cuál? La proporcionalidad Las funciones O sea No es tan cierto Que el que les vaya bien Es que las nociones duras Ya se salvaron ¿No? Es que las nociones duras Son dificultades De la humanidad No de los alumnos Que tengo frente a mí Y esencialmente Aquí se sintetiza Tengo que Hacer Una autocrítica Del discurso Que yo comunico Una autocrítica De la actividad Que yo llevo a cabo Un análisis crítico De documentos escolares Pero esto Pero esto no lo puedo Hacer solo Tengo que analizar Información Es decir Esto se los dejaremos Igual que Daniel Para que lo puedan leer Con calma Y el profesor Tiene que jugar Tres roles distintos O sea Ustedes deben vivir Realmente en carne propia Procesos de aprendizaje De cosas nuevas O viejas Para que ustedes Se convenzan De que es posible El cambio Si uno Escucha el discurso Teórico Cuando va a la clase Reproduce la pesada No cambia la práctica La vas a cambiar Solo cuando tú Vives un proceso De cambio Tú Que fue lo que hicimos Con esas experiencias A gran escala En ese empresario Nos animamos Hacemos algo muy grande Y diseñamos un programa Para el gobierno De la Ciudad de México En el periodo De Marcelo Ebrard Que se llamó Niños Talento Sigue vivo Y Llenamos la plaza de toros Con niños Haciendo matemáticas Niños de Primaria Desde tercero Hasta sexto Iban con su mamá Su papá O un hermano Para que vean La negra La gente dice Que no les gustan Las matemáticas A nadie Que es Yo lo que digo Eso es falso Ese día En la plaza de toros Lo confirmé Después de que hacíamos Origami En público Había secuencias Había miles de gente Distribuidas Que ayudaban Seguía un grupo De payasos Y la gente Que organizaba Digamos Más políticos Decían Esto se va a caer Porque con tanto tiempo Con geometría Se van a aburrir Y va a ser un caos Y los periodistas Aquí están Y todo eso Y que entre los payasos Entraron los payasos Y los niños Los sacaron Los niños sacaron A los payasos Porque querían Seguir haciendo origami No es cierto Que a los niños No les gusta La matemática Lo que no les gusta Es no entenderla Muchas gracias Aplausos 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video